Y al final de cuentas hizo muchas cosas que no desleales y que mintió en muchas cosas que no me gustaron. Y aparte estaba haciendo mi carrera, la estaba estancando porque hicimos un trato con Dizón y pues tú te quedas con esto y yo me quedo con esto. Sí, todo bien, fue desleal, no mintió, o sea, no fue lo que pasó y dije mejor me voy porque ya no estoy a gusto. Amigos de BoxTime, hay quien sigue pensando que Terrence Crawford podría derrotar al Canelo Álvarez en la división de las 168 libras. El promotor Oscar de la Hoya está comentando que de hecho lo humillaría de mala manera al Canelo Álvarez y lo haría parecer un novato como a un niño en la pelea. Si se enfrenta a Terrence Crawford, Crawford lo despacharía rápido y por knockout inclusive. Dice Oscar de la Hoya que argumenta muchas situaciones ahí que realmente no estoy de acuerdo. En algunas sí estoy de acuerdo porque está diciendo cosas que realmente vemos en Terrence Crawford, pero en el peso Welter hay algunos factores que se le están olvidando al promotor Oscar de la Hoya. Uno de ellos es que tiene que subir tres divisiones. Que lo hayamos visto aplastar a Errol Spence Jr. en peso Welter no quiere decir que se va a comportar de la misma forma en 168 libras, con 21 libras más en su cuerpo, que son 9 kilos y medio de peso encima. Se le está olvidando ese detallito nada más a Oscar, que cuando un peleador sube dos, tres divisiones, pues su capacidad de movimiento disminuye, su potencia va a disminuir. ¿Qué le va a hacer la pegada de un Welter a un super mediano y que sube a crucero subiendo más de 180 libras ahí? Ahora está cayendo en el mismo error de todos los que están comentando que es una pelea bien pareja. Dice que Terrence Crawford hace su vida en 168 libras y que por eso puede hacer la pelea en esa división. Eso quiere decir, y siguiendo su lógica, que el Canelo puede pelear en crucero, ¿no? Porque él en su vida diaria está en 180 libras, 182, 185 libras. Entonces, si hace un esfuerzo, siguiendo la lógica que están diciendo ellos, puede pelear con Oleksandr Juzic, ¿no? En 200 libras, en el límite, en el peso mínimo del peso completo. O sea, no, me parece que están equivocados estas personas. Y tiene que ver también, pues que el promotor le cae mal al Canelo. O sea, acabó mal, lo demandó, dijo muchas cosas de él, que era un malagradecido. Y muchas cosas, o sea, tiene que ver eso. Él va a decir que no, pues claro, Oscar de la Hoya no va a declarar que es por venganza, ¿no? No, pero pues tiene que ver, por supuesto. O sea, pues si alguien te está atacando, te cae mal y todo, pues aprovechas la situación, ¿no? Y bueno, pues es bueno para el espectáculo. Oscar de la Hoya piensa que Terrence Crawford, un peso welter, que viene de las 140 libras, puede derrotar a un super mediano 168 y más allá, ¿no? Dice esto, estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿eh? Ahorita vamos a ir poco a poco, en la que Oscar, pues se alucina bastante, ¿no? También, digo, creo que le pone mucha salsa a sus tacos. Dice así Oscar, Terrence Crawford es un tipo grande, puede hacer su vida en 168 si quiere. Si esta pelea se hace en 164, bueno, ahí está el primer error, ¿no? Canelo nunca va a dejar un peso pactado. Él ya dijo, no puedo ni bajar ni a 160, no le va a ayudar ni en 164, eso es absurdo. Terrence Crawford le ganaría todo el día, pero solo con sus habilidades. Terrence es un maestro, hará ver al Canelo como un niño, eso es solo mi experiencia boxística. Crawford es un tipo grande, Crawford es más grande que el Canelo. Hay otro error, bueno, miden lo mismo, ¿no? Bueno, Crawford puede acercarse al tamaño del Canelo, pero la diferencia será el talento, los pies, miren el juego de pies de Canelo, está caminando sobre cemento fresco. Y miren el juego de pies de Crawford, lo coordina con la parte superior de su cuerpo, es simplemente increíble, sabe mantener la distancia, será una obviedad. Quiero que gane Canelo, sí, quiero lo mejor para él y quiero lo mejor para cualquier peleador, pero desde mi punto de vista de promotor, de un experto, de un peleador, y no lo olviden, son 10 títulos mundiales en 6 divisiones, desde esa perspectiva, Crawford lo vencerá con una actuación magistral cualquier día, solo con su talento, solo con su talento. Crawford puede hacer eso, pero antes que nada Canelo tiene que lidiar con Charlo. Bueno, estos son enfrentamientos hipotéticos y serían históricos, comentó Oscar, alentando a que se haga la pelea, a él le gustaría, o sea, realmente son peleas muy peligrosas, estamos viendo que tiene que subir un peleador 21 libras, 3 divisiones, 9 kilogramos y medio para hacer una pelea de boxeo, me parece incorrecto, me parece un poco abusivo, de, bueno, si se llega a pactar una pelea en el futuro, no estoy de acuerdo, me parece que Oscar de la Hoya, pues quiere que destruyan al Canelo, ¿no? ¿Quién pueda? Entonces el Canelo Álvarez, realmente, si ahorita en su pelea, yo siento que lleva una ventaja frente a Yermel Charlo, y eso que Yermel Charlo es más alto, 10 centímetros más alto, pero en el peso le va a llevar ventaja el Canelo Álvarez de 10, 12 o 15 libras el día de la pelea, ahora ellos comentan que porque está alto, la pelea es pareja y va a ser igualito los pesos, están equivocados, el peso no tiene nada que ver, la altura no tiene nada que ver con el peso en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces así las cosas, quien no está de acuerdo en que esta pelea se lleve a cabo, es otro entrenador mexicano, Abel Sánchez, dice que no, ¿cómo creen, no? Que un peleador que viene de 140 en frente a alguien de 168, lo ve muy peligroso, y él, pues realmente dice, no, ni deberían de hacer esa pelea, dice, no soy fan de esa pelea, Roy Jones subió de peso pactado, James Tooney subió a pesado, Canelo peleó contra el que probablemente es uno de los mejores peleadores del momento, y al que no le dan su debido crédito, es uno de los más sólidos técnicamente, como es Dimitri Vivol, y Canelo le dio pelea, sí, le ganaron, pero le dio pelea, entonces, ¿cómo va a competir con Canelo un muchacho que viene subiendo de las 140 libras? No estoy de acuerdo con eso, recomendó el entrenador, ¿no? Estoy con él, no me parece justo, ¿no? En cuanto a habilidades, hay un mar de distancia entre Terrence Crawford y Canelo Álvarez, es técnicamente e infinitamente superior, eso nunca lo he dicho, yo nunca he dicho que el Canelo sea superior en ese aspecto, pero la gran ventaja de la potencia lo va a sacar adelante, Cierrol Spence, que no hizo nada, lo aplastaron, recordando le metió dos buenos golpes a Terrence Crawford, no le hizo nada, y no le hizo nada porque es Welter, si esos par de golpes se los mete un super mediano, que está peleando en crucero, vamos a ver cómo lo ponen a tambalear a Terrence Crawford, es que no necesita muchos golpes, un peleador de ese tonelaje de 180 libras, 182, peleando con un peleador de 172 libras, no necesita muchos golpes para acabar con él, de hecho un par, un par de ellos, bien conectados, ahí está el ejemplo de Amir Khan, un peso también pequeño, débil, peleador que no se compara con Crawford, pero simplemente me estoy enfocando en los tonelajes, lo acabó de un solo golpe, hubo algunos maldados, no lo conectaba bien anteriormente, antes de que lo durmieran, qué pasó cuando lo conectó bien, pues lo durmió, pues o sea, bueno supongamos que no lo duerme, no me digan que no lo va a lastimar, un bombazo del Canelo al Terrence Crawford, o sea, ya sería inaudito, ya sería algo extraordinario, pues quién es Terrence Crawford, es una máquina, yo creo, no, es un androide, o qué es, o sea, es un gran peleador, pero todo tiene un límite, el tonelaje tiene un límite, hay que respetar las divisiones, yo he comentado, es una gran pelea, eh, una pelea emotiva, una pelea en la que pues un welter quiere hacer historia, y también con el dinero de por medio, pero que quiere hacer historia al final de cuentas, pero no estoy, no estaría yo de acuerdo, no, es mucho peso, mucho tonelaje, el Canelo Álvarez, no se le va a reconocer la victoria ante un peleador de ese tamaño, no, de ese peso, y Crawford pues también está cayendo en el error, quiere jubilarse, o sea, ya está hablando del retiro, dice que pocas peleas se va a retirar, o sea, eso qué, qué quiere decir, pues, que quiere sacar las mejores oportunidades en sus últimas peleas, ya tiene 36 años, no es un joven, eh, entonces, es más joven el Canelo, o sea, imagínense, hasta eso, hay muchos factores, bueno, hay algunos que sí sienten que puede ganar Terrence Crawford, sí puede ser que le vaya ganando algunos rounds, o póngale todos, ¿no? Pero el momento en el que, vuelvo a repetirlo, en el momento en el que lo prenda, un bombazo el Canelo Álvarez con 182 libras, bueno, ahí está, quien quiera creer, quien no quiera, pues adelante, cada quien tiene su pensamiento de esta pelea, me parece que Terrence Crawford no debería de buscar, ya se dijo que Errol Spence acaba de activar la revancha, la pelea será en Super Welter, primer pelea en Super Welter, y pues, que se enfoque en su pelea, ¿no? Y bueno, el Canelo también que se enfoque en Germel Charlo, no sabemos qué va a traer exactamente ese peleador, es el campeón indiscutido de las 154 libras, no creo que sea tan fácil, el Canelo no debe de confiarse, no debe de estar pensando en otras peleas, y ganar con claridad al hermano gemelo Charlo, y espero que les guste este video. Gracias.